Y es que definitivamente la feria de las flores, la idea es que llegue a todos los espacios posibles y por eso los habitantes de calle también tuvieron su celebración. En Centrodía vivieron una pequeña feria que reunió lo mejor del carnaval paisa, porque la alegría no puede tener exclusiones. La dura vida de la calle también abrió un espacio para la feria. Se debe seguir con ganas, más que todo que éramos habitantes de calle y ahora estamos en la cuspide del éxito. Cada día nos paramos más y cada día queremos salir de esta lucha que cada día nos consume a toda Colombia y a nuestra cementería aquí en Antioquia. Para quienes viven la ciudad en concreto, hay grave riesgo de que la feria de las flores pase de largo. ¡Presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El lunes está presente! Los desfiles también fueron para ellos. Esta fue el Oro con muchas ganas, con mucha berraquera, con ganas de la cultura que es la cultura antioqueña, como es la feria de las flores. Tiene mucho empujo a esto. En todos, el ánimo fue el mismo. ¡Ese premio ya llegó! ¡Ese premio ya llegó! Las flores florecen en Medellín, incluso en la calle.